La palabra en esta mañana, amén. Que Dios lo bendiga. Gloria a Dios, dele el aplauso a Cristo, que Él se lo merece, amén. Y sólo Él. Amén. Amén. Aleluya, hermoso es nuestro Dios. Pues sin más demora, iglesia, vayamos ahí a la cita inicial de esta serie de apostasía, amén. Que es primera de Timoteo 4.1 Gloria a ti, Jesús. Amén. Gloria a ti, Jesús. Andaba preparando, déjeme buscarlo. Primera de Timoteo 4.1, amén. Amén. Gloria a ti, Jesús. Exalte su nombre, iglesia. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Cristo vive. Dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Vamos a orar, iglesia. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado, Señor, la vida, la salud. Gracias, Señor, porque hemos podido llegar hasta tu casa. Gracias, porque te hemos podido alabar, te hemos podido adorar, Señor. Ahora viene lo más importante, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Y es lo más importante, Dios, porque esta palabra, esta Biblia, Señor, es tu voz, hermoso Dios. Y aquí están los estatutos y mandamientos que tú has dejado para cada persona que quiera servirte con integridad y calidad. Para cada persona que te quiera seguir tal y como tú lo deseas, tal y como tú lo necesitas, hermoso Dios. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos abrir nuestros corazones, nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar la voz de tu Espíritu Santo y que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a cada corazón, a cada vida, a cada alma. Gracias, Padre. Nosotros nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra y nos humillamos delante de ti, Señor, que seas tú hablando, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Tome su asiento, iglesia. Amén. Ouch, ya es tardecita, ¿verdad? Las 11.38. Gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús. Vamos a tener que ir corriendo. Amén. Mis hermanos, como saben, estamos en la serie de Hablando en Contra de la Apostasía, ¿verdad? Ayer decía mi esposa Blanca, mientras platicaba, decía que es, pues, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y la apostasía entra de la misma manera. Cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando uno lee la palabra de Dios, entra la fe a nuestra vida, entra esa hermosa palabra, este hermoso manual y somos cambiados, somos transformados para bien. Amén. Pero cuando uno escucha personas que se han desviado, los apóstatas, aquellos que han acomodado la Biblia y la leen a veces fuera de contexto, la explican a su manera, a su modo, ahí entonces esas personas que están escuchando a dichos predicadores, a dichos quizás hasta salmistas, entonces se van desviando de lo que es la palabra de Dios, se van desviando de la verdad. Amén. Pero no es necesario que así acontezca, sino al contrario, es necesario que nosotros sirvamos a Dios con calidad y como dice su palabra. Por eso aquí donde comenzamos, dice que en estos últimos tiempos, que dice, algunos apostatarán de la fe, es decir, van a negar la fe, van a negar las escrituras, queriéndose ir bajo sus propios deseos, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, espíritus engañadores, iglesia, es decir, estos espíritus de maldad, de engaño, de perversidad, ya están en muchos que pensamos que son siervos de Dios y se les han metido y han torcido las escrituras para acomodarlos a las personas que se quieren acomodar en esta tierra y que no están pensando en ninguna manera ver a Jehová, ver a Jesucristo, ver al Espíritu Santo cara a cara. Amén. Amén. Pero ¿cuántos aquí quieren seguir la palabra de Dios tal y como es? Amén. Amén. Aleluya. Bueno, pues ya miramos la amargura, la mentira, la indiferencia, la negligencia, la lengua sin freno, miramos la apatía, la incredulidad, la vanidad y nos quedan las últimas cuatro iglesias. Uf. Algunos dicen, ay, me preguntaba, mi esposa, ¿ya vas a acabar con la serie de apostasía? Le digo, todavía nos faltan cuatro, pero todavía falta la apostasía irreversible y la apostasía en la iglesia. Amén. Porque hay que, aquí en la apostasía dentro de la iglesia vamos a ver y me gustaría mencionar algunos nombres de algunas personas que están torciendo la palabra, pero no sé. Pero primero vamos a hablar de estos últimos cuatro puntos. El número nueve iglesia es el anhelo de poder. Y estaba analizando esta hermosa palabra y todo lo que son estos dos enemigos iglesias están ligados con el carácter de Satanás. Entonces, aquel cristiano que tenga estos carácteres en su vida es más, está un poquito ligado con la actitud, con el carácter de Satanás. Amén. Pero por eso debemos de mirar cómo era Jesucristo, cómo es el Padre Jehová, cómo es el Espíritu Santo para no tener estas doce cosas que no agran a Dios. Amén. Porque todos estamos en el mismo barco, todos estamos en el mismo bote. Amén. Muchas veces pensamos que a veces no tenemos fallas y defectos, pero muchas veces leyendo la palabra es como nos damos cuenta si estamos ahí o no o en qué nivel estamos. Amén. Pero fíjense, qué tremendo. Vaya conmigo a Isaías. Isaías, capítulo 14. Como le decía, el trasfondo es satánico. El trasfondo de estos deseos, de estas doce cosas que no deberíamos de tener, el trasfondo siempre viene de Satanás. Amén. Isaías 14, del 12 al 16. ¿Qué le dije? Que íbamos a ver, iglesia. El anhelo de poder. Amén. Amén. Fíjense lo que dice ahí Isaías 14, del 12 al 16. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Pero dice, lo dice con expresión, como una expresión de quizás tristeza. Dice, Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Más tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinará hacia ti. Los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que transformaba, transtornaba los reinos? Si usted se dio cuenta, iglesia, podemos ver aquí como el anhelo de poder es un, es una, es algo que tenía Satanás. Amén. Si usted leyó ahí, dice, tú que decías en tu corazón, y esto es lo que decía Satanás, Lucifer, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Qué tremendo, ¿verdad? Satanás deseaba ser igual a Dios. Quería el trono de Dios. Y muchas veces anhelamos poder, ¿verdad? Muchas veces, yo creo que este es el sentimiento que deberían de tomar como los presidentes, ¿verdad? a los gobernadores. Yo quiero tomar ese puesto, yo quiero elegirme para ese puesto, correr para ese puesto, porque quiero ayudar a la gente. Veo que hay necesidades en las escuelas, veo que hay necesidades en las carreteras, yo quiero ayudar, ¿verdad? Y está bien. Esa manera de pensar está bien. Pero no todos piensan así. Hay personas que dicen, yo quiero ser el gobernador de este estado, porque quiero que me reconozcan. Quiero que digan, ahí va el gobernador de Texas. ¿Verdad? No está pensando en servir, pero está pensando más en controlar, en mandar, en que solamente se haga lo que esa persona quiere, y no tanto el servir. Y eso es lo que Jesús no vino a enseñar. ¿Amén? Al final de este punto voy a estarle llevando a Mateo, pero por ahorita vayamos a Ezequiel 28, 19, para que vea cómo el anhelar el poder sin humildad trae consecuencias desastrosas. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, versículo 19. ¿Cuántos están allá? Fíjense qué tremendo. Estas son las consecuencias de el anhelar poder, el anhelar mandar, perdón, el anhelar mandar, pero nunca pensando en ser productivo, en ser ayuda, en ser siervo de los demás. Fíjense lo que dice aquí, todos los que te conocieron donde entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¡Qué tremendo va a ser el castigo de Satanás! Fíjense lo que dice al final, espanto serás. Es decir, cualquier persona que vea a Lucifer, cómo va a terminar la condición en la que va a acabar, va a ser una manera desastrosa y no sé, quizás hasta va a tener su rostro desfigurado, algo horrible, iglesia. Pero lo que me dejaba impresionado es que este pecado de anhelo de poder es como otros pecados que tenía Satanás, que comenzaron en el cielo y en el cielo tienen que terminar. Porque es de la manera que Jehová va a estirpar. ¿Se acuerda cuando el pueblo pecaba? Cuando el pueblo, por ejemplo, si los hijos eran desobedientes a los padres, el padre les enseñó algo, la madre les enseñó algo y los hijos no hacían y los encontraban a los hijos en deshonra, ¿sabe qué hacían? Sacaban al muchacho, a la muchacha en medio del pueblo y lo apedreaban y lo mataban. ¿Por qué hacía eso Jehová? Porque quería exterminar el mal testimonio, quería exterminar la falta de honra a los padres, la falta de obediencia, porque a Jehová no le interesa las personas desobedientes, sino el obediente. Amén. Entonces, estos jovencitos eran eran exterminados ahí y se acababa la desobediencia. Cualquiera que lo miraba, al jovencito, a la jovencita, cómo era, morían apedreados. ¿Qué pasaba? Decían, no, voy a agradecer a mis papás, voy a honrar a mis papás, porque si no, ya miré qué le pasa a los desobedientes. Amén. Que durante el transcurso de los tiempos eso se fue dejando, ¿verdad? Y ahora por eso está la comunidad tal y como está, la humanidad. Hay mucha desobediencia, ya los jovencitos ya no saben lo que es respetar a sus adultos, a sus mayores. Amén. Pero fíjese, qué tremendo, ¿verdad? Cómo siempre un acto de maldad, un acto de desobediencia, trae una consecuencia. Y así como exterminaban la vida de esos jóvenes, así Jehová va a exterminar a Lucifer, a Satanás. Por eso le dice, y para siempre dejarás de ser. En pocas palabras, Satanás va a desaparecer, porque a Dios no le gusta la desobediencia. Amén. Dios es duro, es estricto, es amoroso, es maravilloso, pero él tiene sus límites. A él no le gusta esta clase de comportamientos. El anhelo de poder, iglesia, es algo que no es correcto. Uno tiene que anhelar servir, que es muy diferente anhelar a tener poder. Es muy diferente que cuando tú trabajas en una compañía, en un negocio, lo que sea, donde quiera que usted trabaje, y usted mira que usted puede hacer cambios buenos para que funcione mejor ese negocio, usted, obvio que anhela, ¿verdad? Anhela servir de esa manera. Dice, no, yo, yo, yo miro que esta persona gasta mucho dinero, porque uno es inteligente y uno mira todas esas cosas, ¿verdad? Dice, como que, como que a este le están pagando de más, porque es bien flojo y yo podría recortarle el sueldo y dárselo al que trabaja más, ¿verdad? Y de esa manera la compañía va a subir y con los ahorros que yo voy a traer la compañía va a subir. Eso es bueno, porque usted está pensando no en embolsárselo a usted, ¿verdad? No en ganar más, ¿no? Cuando yo sea jefe me voy a poner cinco dólares más, ¿verdad? Y entonces usted, ya está pensando en usted, no, el propósito de cada persona, de cada cristiano es desear algo, pero desearlo para ayudar, para servir, para ser mejor, no para nuestro propio beneficio, amén. Y eso lo vamos a ver en Mateo 20, fíjense que tremendo como Jesucristo nos lo enseña como debemos de ser en nuestra manera de vivir en esta tierra. Mateo 20, del 24 al 28. Gloria a ti, Jesús. Fíjense, ¿se acuerdan de los hijos del trueno? De Santiago y de Juan, que aquellos que querían que cayera fuego del cielo porque no recibieron a Jesús, aquellos que se acercaron y le dijeron en esta ocasión, Señor, ¿cómo ves? Y uno, nos sentamos una a la derecha y el otro a la izquierda, ¿verdad? Ignorando a Pedro, ignorando a los demás apóstoles. Fíjense lo que dice aquí el Mateo 20, 24 al 28, dice, Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ese debe de ser la mentalidad del cristiano, en servir. Servir a su hermano, servir a su hermana, servir a donde quiera que va, eso es lo que tiene que hacer un verdadero cristiano. Amén. Servir, 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 servir. Por eso Jesucristo cuando hablaba en aquella hermosa parábola que decía que cualquiera que tiene un sirviente y llega a este amo de esta persona, dice, no le dice, hey, ciñete, porque tengo hambre y me vas a hacer de comer, ¿verdad? Y lo al último le dice, y aún así el siervo, aunque quizás ya llegó el amo de la casa en una hora inoportuna, aún así va a decir, siervo inútil soy, porque hice lo que debía haber hecho. Amén. Eso es lo que debemos de pensar. Amén. Acuérdense de este punto, iglesia, el deseo, el anhelo de poder no es correcto en nosotros. Si nosotros deseamos algo es para servir a los demás. Amén. Es como cuando mi pastora se pone a dar la palabra de Dios, cuando la hermana Blanquita se pone a dar la palabra de Dios, invierten a veces hasta ocho horas o a veces hasta más tiempo de estudio para venirlo a dar una media hora o una hora, ¿verdad? Eso es servir, porque está poniendo primero su tiempo para que usted reciba una palabra fresca, reciba una palabra de calidad. se me vino esto, no sé si usted ha escuchado este testimonio, pero lo escuché en YouTube. Dice que estaba este pastor y dice que este pastor no se había preparado para predicar y dijo, ay, lo que sea, cuando yo abra la Biblia ahí mero me agarro y de ahí lo doy y dice que estaba la adoración y una hermana ahí danzando, ¿verdad? Se puso a la cosa buena, el Espíritu Santo descendió y una hermana que andaba danzando y estaba el pastor ahí parado y que llega la hermana y que le da un cachetador y que le dice mi palabra no es cualquier cosa. Entonces, imagínese, le dio un cachetador porque no se preparaba, o sea, para el pastor ya se le hacía que era algo y pues, ay, lo que salga, ¿no? como dice el chavo, pues, ahí se va. Pero Dios le mandó una hermanita para que le diera una cachetada para que enseñarle que la palabra de Dios no es cualquier cosa. Amén. Denle un aplauso a Cristo que Él se lo merece. Aleluya. Hermoso es nuestro Dios. Amén. El número 10, iglesia, es el temor. Y yo no sé, yo creo que muchos nos vamos a identificar en este punto. El temor. Fíjese, fíjese, busqué el significado de temor. Significa miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Como nos explicaba nuestra hermana Blanca, ¿verdad? En estas clases que ella nos da los viernes, hay dos formas de temor, ¿verdad? Está el temor, el que te paraliza. Hablamos esta mañana de uno de sus primos que pasaba por un puente y abrazaba al papá, ¿verdad? Se subía a la montaña rusa y abrazaba al papá y no lo soltaba porque tenía miedo, lo paralizaba el miedo. Y está el temor reverencial, el temor respetuoso, el que le debemos a Dios. Amén. Hay dos clases, ¿verdad? Pero si usted quiere entrar más a fondo, necesita venir los viernes para que escuche eso más profundo. Amén. Entonces, iglesia, normalmente cuando uno tiene temor es falta de confianza en Dios. Vamos a estar viendo el Salmo 91 para darmos una idea de lo que el salmista está hablando, ¿verdad? Pero solamente le quería platicar este testimonio un poquito. Mire, en mi trabajo hay un compañero ya está solo, ya tiene muchos años que se divorció él y este compañero de trabajo siempre está en el teléfono como ya está un poquito, ya tiene sesenta y tantos años y ya está un poquito gordito ya casi no puede trabajar, no puede hacer muchas cosas. Entonces, cuando no hay algo que hacer en la maquinaria el jefe lo baja y se queda en la oficina, a veces le da trabajo de papelería, perdón, pero entonces este hombre se sienta en el teléfono y como él pues ya tiene años de estar soltero, ¿verdad? Él se pone a ver muchachas y entonces él se pone a ver muchachas y luego me quiere enseñar el teléfono y dice, mira, mira, mira David, mira, 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 ¿tienes miedo o qué? ¿le sacas o qué? Y yo le digo, no, no, no Frank, está bien, no, no, ¿le tienes miedo o qué? ¿estás casado? Pero no, 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 eso no importa, dice, tú puedes, estás joven y eso, le digo, no, no Frank, no, tranquilo. entonces él me enseña a las muchachas iglesia y cuando él me enseña yo volteo mi mirada porque hay un respeto ¿verdad? que uno tiene que enseñar a Dios si yo me pongo con él a ver ay, si yo me pongo mamacita ¿verdad? me pongo a hacer eso iglesia ¿cómo está mi corazón? ¿cómo está mi alma? voy a estar cochino voy a estar sucio ¿verdad? entonces cuando él me enseña esas cosas yo volteo mi mirada ¿verdad? volteo y no, no lo veo pero es tremendo y le decían los trabajos wow yo sé ustedes también militan ¿verdad? en lo mismo y es difícil porque unos batallan con la música ¿verdad? a veces en sus trabajos la gente pone la música a todo vuelo y si usted es de patita fría va a empezar ahí ¿verdad? a moverse a empezar y si no es cristiana obvio que no es correcto ¿verdad? algunos batallan con el teléfono las imágenes lo que ven ¿verdad? entonces yo mejor me volteo ¿verdad? porque digo eso esto es un temor reverencial un temor de respeto no es de que yo me volteo para no ver las muchachas que me están enseñando no es que yo me voltee porque digo no Dios me va a castigar no el infierno no no el infierno es un temor físico es un temor de algo que me puede ocurrir si no hago lo correcto ahora un temor reverencial es no es que yo soy cristiano y a mi Dios le ofende y lo que Jesucristo hizo en la cruz del calvario las bendiciones que me ha dado y lo santo que le es no se merece que yo me rebaje a ver esas cosas en el teléfono a ver esas cosas que no agradan a Dios es muy diferente ¿cuántos me entienden? entonces es importante iglesia que usted tenga un temor reverencial pero en esta ocasión vamos a hablar del temor físico del temor que te priva de hacer las cosas vaya conmigo a primera de Juan 4.18 primera de Juan 4.18 fíjense lo que dice dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor que tremendo iglesia fíjense que no hay que tener tanta sabiduría no hay que tener tanta ciencia fíjense volvámoslo a leer en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor y esto habla de comunión iglesia esto habla de acercamiento a Dios porque cuando usted usted tiene miedo ante las circunstancias de la vida ante lo que está pasando allá en el medio oeste ante la pandemia que pasó cuando usted tiene temor usted está enseñando que su confianza no es Jehová usted está enseñando que su confianza no es Dios no es Jesucristo no es el Espíritu Santo porque aquí dice la palabra de Dios que el amor echa fuera el temor es decir la comunión con el Espíritu Santo con la presencia de Jehová con la presencia de Jesucristo va a hacer que nosotros estemos seguros y vaya conmigo allá en Salmo 91 ahí en el Salmo 91 tan famoso ese Salmo verdad que si todos lo leyéramos y lo creyéramos sería una medicina impresionante sería una confianza impresionante porque fíjense este es uno de los Salmos que está sin nombre verdad a menos que me equivoque pero este no tiene nombre es uno de los tantos Salmos que no no se le pudo dar el autor no lo encontraron verdad algunos quizás piensen que sea de Moisés pero fíjense lo que dice ahí dice el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo esperanza mía diré yo Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré nuestra confianza debe estar en Jehová si nuestra confianza está en ese Dios todopoderoso entonces no debemos de tener temor no debe existir el temor porque Dios es un Dios grande y a sus hijos los cuida por eso el salmista está aquí tratando de impregnarnos esa idea dice diré yo a Jehová esperanza mía en castillo mío mi Dios en quien confiaré y luego fíjense lo que dice el salmista él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro cuando yo iba al rancho a visitar a mis abuelitos iba al rancho y me encantaba porque en la ciudad casi no mirábamos las gallinas y con sus pollitos ahí verdad y yo iba y quería agarrarle un pollito a la gallina y en cuanto yo me acercaba la gallina venía y me extendía sus alas y se me ponía así como de ladito como diciendo acércate agárrame uno de mis pequeñitos y vas a ver cómo te va a ir y una vez uno de mis primos se le acercó mucho y que salta la gallina y le dio unos picotazos y ya se corre todo el primo ahí verdad todo asustado pero fíjense que cosas iglesia es lo que trata de decir aquí la palabra de Dios es lo que trata de decir el salmista dice con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro y luego que dice aquí es algo que muchos temen verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día cuánto le tiene el miedo a la oscuridad iglesia me acuerdo me acuerdo que mi papá me regañaba mucho cuando estaba chico porque me daba miedo en la oscuridad y un día de esas veces que fuimos al rancho a visitar a mis abuelitos no sé a quién se le antojó unas cocas unos refrescos y nos mandaron y me mandaron con mi primo el miedoso entonces éramos dos miedosos iglesia entonces que nos mandan y estaba bien oscuro y el rancho pues usted no sé si ha estado en un rancho pero ahí no hay luz en los postes iglesia hay electricidad y todo pero está oscuro que apenas si tienes que ir y luego mis abuelos paternos ellos viven en en un al lado del cerro entonces usted sabe que en los cerros hay piedras y ahí va uno como que entre te vas cayendo y eso verdad y mi abuelito nos dio una lámpara digo tengan ándele para que por si de repente la necesitan no íbamos ahí íbamos caminando los dos ahí medio cayéndonos y que oímos piedras que se movían del otro lado a nuestro lado derecho no hombre nos dio un miedo y mi mi primo que era el que pues yo tenía que confiar en él porque él era del rancho verdad yo tenía que confiar en él entonces quien anda ahí y entonces no hombre yo dije yo órale no ya escuchar la voz de mi primo digo yo de donde me agarro hombre si yo vengo ya de la colonia república no entonces ya nos acordamos de la lámpara y prende mi primo la lámpara y era un burro iglesia un burro suelto que andaba por ahí no hombre nosotros ya pensábamos que era algo más tremendo pero un burro nos asustó ya de ahí nos fuimos allá y luego pues hasta cuidarse de los perros porque en cada casa en cada rancho tienen perros a veces no hombre parecen como si fueran ovejas hasta ya cinco perros tienen a veces y por cada casa que pasaba salían los montones de perros que te querían morder y a correr pero que tremendo verdad de noche es cuando muchas veces da miedo verdad sale uno de noche verdad y a veces pues como a veces hay animalitos verdad y a veces podrían lastimarte a veces uno tiene miedo verdad pero que dice aquí el salmista no temerás el terror nocturno no le vas a tener miedo a fantasmas no le vas a tener miedo a demonios no le vas a tener miedo a ir por ahí un cugar un mozo negro que ya hemos estado viendo verdad que en estas zonas de por aquí al parecer ya se han dejado de ver un poco amén pero dice no temerás al terror nocturno ni saeta que huele de día ni saeta ¿cuántos conocen la saeta iglesia? yo creo que aquí en este tiempo ya casi no se usan verdad estos tipos de dardos pero en mi trabajo como la compañía tiene 1600 acres muchas veces tenemos que a veces sacar material desde mero atrás y la gente que a veces no respeta que no es un territorio pues se van a cazar ahí y cuando es la temporada de caza muchas veces a veces nomás oímos que se oyen los disparos que andan cazando y uno a veces pues uno anda en motivos por trabajo verdad y como que le da miedo a uno dice no me vayan a dar aquí un balazo verdad pero de esas veces que me daba miedo verdad digo no me van a dar un balazo yo decía no Dios me protege y empecé a orar digo Señor por favor Padre cúbreme que si por favor viene un balazo por ahí atraviesa algo atraviesa tu mano que se caiga la bala antes de llegar pero que no me toque verdad porque si muchas veces uno tiene temor verdad pero que debe de hacer uno confiar en Jehová diga por ahí como dijo Gadiel si me toca pues ni modo ya me tocaba es la voluntad de Dios amén pero tiene que tener uno confianza en Dios Dios sabe bien en que tiempo van a suceder las cosas y como van a suceder que debe de hacer uno confiar en el Señor amén el que confía en Jehová no tiene miedo cuando lo creen el que confía en Jehová no tiene miedo Dios es un grande iglesia Dios es un Dios grande Dios es un Dios poderoso es libertador o queremos que nos abra un lago ahí un mar para que podamos confiar en su poder si la palabra de Dios dice que sacó a los israelitas y fíjese que impresionante hay algo que no nos ponemos a pensar dice la palabra de Dios se acuerda cuando tenían cerdos israelitas y se acuerda que tocaron le dijo a Moisés y todo usted ya sabe verdad el enojo de Moisés y eso pero se acuerda que salía agua se recuerda dice la palabra de Dios que salía agua entonces quiere decir que solamente les dio agua en ese rato y luego se fueron y se les acabó el agua la piedra andaba con ellos iglesia que tremendo pero muchas veces estas son cosas como que no son naturales es normal que una nube así tan grande estuviera sobre los israelitas no es normal porque la nube solamente se crean verdad y luego dejan caer su agua y se retira verdad el aire se las lleva esa es la manera que Dios lo diseño pero la palabra de Dios dice que los israelitas dice que donde quiera que andaban la nube iba ahí para que no les hiciera daño el sol amén y que de la roca entonces se aguantaban la sed o que la roca estaba todo el tiempo con ellos pero son cosas que a veces no las asimilamos y a veces hay que usar solamente la lógica porque de noche la columna de Jehová lo seguía una columna de fuego y la columna todo el tiempo estaba ahí la Biblia lo dice pero muchas veces no lo pensamos verdad pero eso es algo que muchas veces se pone a pensar uno y como dicen por ahí explota la mente porque de acuerdo a nuestra condición humana para nosotros muchas cosas son imposibles pero para Dios no lo es amén esa fue la número 10 iglesia la número 11 es el egoísmo que tremendo verdad como se dice egoísmo en inglés selfish no es una nueva clase de pez iglesia no 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 el egoísmo verdad hay varias personas en la Biblia no acabaríamos esta mañana si fuéramos a ver todas las personas que fueron egoístas verdad les voy a mencionar solamente como 4 5 verdad pero el egoísmo es algo que no puede estar en nuestra vida iglesia fíjense el significado de egoísmo la persona se ama tanto que piensa solo en él y no le importan los demás vamos a Génesis 4 iglesia un egoísta puede ir a comprarse una hamburguesa y sabe bien que tiene familia y puede decir bueno si ellos quieren que se vayan a comprar la de ellos verdad pero el que el que no es egoísta va y va a ir a comprar hamburguesas para todos esa es una manera de servir así como Jesucristo lo dijo Génesis 4 fíjense que tremendo verdad vamos a leer el 4 y el 5 fíjense lo que dice y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante es decir se puso triste porque él quería agradar a Dios con su ofrenda él era un agricultor la Biblia no dice exactamente verdad pero podemos con la capacidad que Dios nos dio podemos darnos cuenta que Caín trajo él trajo una ofrenda pobre es decir quizás escogió legumbres o tomates o calabazas pero no de lo mejor escogió de lo que ya se le iba a echar a perder de lo que ya como quiera pues que lo va a quemar verdad como quiera que es para Jehová pero a Dios le importó la ofrenda de Caín porque si usted se fija que dice ahí y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas no le trajo las flacas Abel pudo haber dicho voy a llevar las ovejitas flacas las que ya se van a morir o las que se quebraron la patita por andar de traviesas de retozonas verdad pero no Abel dijo le voy a llevar lo mejor a Dios a Jehová porque Dios se merece lo mejor se da cuenta iglesia que Abel no fue egoísta Abel no fue egoísta Abel escogió lo mejor porque hablaba yo con mi hermana Grecia ahorita antes del servicio que a Dios se le da calidad y es lo que hizo Abel y mira iglesia que le pasó a Abel que le pasó después que hizo Caín lo mata verdad porque tuvo envidia porque dijo que o sea Jehová si acepta tu ofrenda pero la mía la rechaza nunca se puso a ver que él era el problema nunca se puso a ver que él era el que tenía una actitud de desprecio en contra de Dios él nunca se fijó en eso él todo el tiempo dijo la culpa la tiene mi hermano a ver porque anda dando calidad a Dios la culpa la tiene él porque él es el que a ver que le costaba haber agarrado una oveja dos ovejas tres ovejas ahí este todas ahí este mal bañadas ahí todas feas verdad Caín nunca se fijó que el problema era él amén y muchas veces así pasa en las iglesias muchas veces así pasa en el trabajo a veces las personas dan lo mejor de sí dan calidad y qué pasa qué hace el flojo qué hace el envidioso dice pues la culpa la tiene él muchas veces en el trabajo me ha tocado laborar con algunas personas y algunas personas hasta te dicen me quieres dejar el mal y dice uno yo vine a trabajar y me están pagando por 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 hacer más dinero verdad o sea me están pagando para que yo le dé de mi esfuerzo de mi trabajo le dé más beneficio a mi jefe verdad esa es la mentalidad que usted le estaban pagando para que usted produzca más dinero para que el jefe pueda contratar más personas para que la compañía crezca ya tiene un negocio ahora abrió otro por allá y luego otro abrió por allá verdad ha abierto varias sucursales ese dueño porque que porque tiene trabajadores que le echan ganas que se esfuerzan verdad cuantos dicen amén pero caín es ese tipo de personas verdad es ese tipo de personas que no le echan ganas y que tienen envidia de los que si le echan ganas y no debería de ser así amén pero fíjese lo que que tremendo a dios se le da calidad iglesia y lo podemos ver en la vida de abel que abel si le dio calidad a dios amén no le dio excusas sino que el le llevó lo mejor y mire iglesia muchas veces le decía muchas veces pensamos que eso es para los de afuera pensamos que eso es para los que no conocen a cristo para los que no conocen a dios o los que no leen la biblia muchas veces pensamos pero quien era caín y abe eran hijos de adán y eva verdad que no adán y eva hablaban con dios conocían la presencia de dios en pocas palabras es decir la familia de adán y eva era una familia cristiana todavía no venía cristo verdad pero para acomodarla a nuestros tiempos verdad ellos eran una familia de dios eran una familia buena de jehová como es que si adán y eva les enseñaron a sus hijos lo correcto lo santo lo positivo en darle lo mejor a dios como es que un hijo lo agarra y el otro no que tremendo verdad como abel vio lo que sus padres le enseñaron y abel dijo a dios se le da calidad entonces es tiempo de darle ofrenda a jehová yo voy a agarrar de mis mejores ovejas y se las voy a llevar a jehová de lo más gordo de lo que más vale de por lo que me podrían pagar buen dinero los vendedores los compradores perdón de eso le voy a dar a jehová de lo mejor pero que dijo caín que dijo caín dijo bueno es para dios o sea dios me ama y dios sabe bien que si me quedo con los buenas legumbres verdad con las buenas calabazas con los elotitos los voy a vender y mi familia va a estar más alimentadita voy a poder vender los elotes y dios conoce mi corazón entonces le voy a hablar de lo que ya se me está echando a perder es que acabo que va a entiende no no llevó calidad caín llevó como quien dice las obras llevó para lo que tenía tiempo verdad pero nuestros ojos como cristianos en que debemos de estar iglesia debemos de poner los ojos en a ver que dio lo mejor pero fíjense que tremendo los dos habían sido enseñados igual pero no todos a veces porque a veces vengamos todos a la iglesia mis hermanos quiere decir que todos amamos a dios de la misma manera y no quiere decir que todos vamos a ser obedientes delante de la presencia de dios amén por eso dice la palabra de dios verdad que aquellos le dijeron señor quieres que cortemos la cizaña porque se acuerdan el video que les enseñé en aquella ocasión se parecen están casi igualitas incluso a veces la cizaña crece más que el trigo y entonces que les dijo que le dijo jesús en esa parábola les dijo no déjenlo así hasta el tiempo correcto entonces cuando venga el amo va a separar lo bueno y lo malo también lo vemos cuando jesucristo habla de la pesca verdad de la red que dice que también en el tiempo correcto dios va a separar de los peces lo bueno y lo que no es bueno amén pero fíjese que tremendo iglesia como eso no importa lo que importa es tu corazón como esté tu corazón delante de la presencia de dios y como quieras obedecer a dios para traerle lo que el se merece amén abel no puso excusas el dio calidad verdad que tremendo verdad cuantos dan gloria a dios como sería hoy iglesia como sería hoy los hermanos abel son aquellos hermanos que se levantan en la mañana y alaban a dios adoran a dios leen la palabra si saben bien que el miércoles es miércoles de célula que es para crecer para convivir para darle gloria a dios donde tiene que estar el hermano abel en la célula que tal del viernes iglesia donde tiene que estar el hermano abel en el servicio verdad uno entiende por ejemplo estaban mis hermanos enfermos y uno entiende verdad uno sabe bien cuando no tiene la capacidad uno sabe bien cuando se siente mal y necesitas descansar verdad uno entiende y jehová entiende él lo mira todo y él lo sabe todo pero cuando solamente uno falta iglesia por faltar es un tipo de caín verdad no le da calidad a dios le deja solamente las sobras entonces el hermano cabel así como así de rápido no es una persona faltista sabe bien que su vida se la debe a dios y debe de darle lo mejor a dios que hace el hermano caín iglesia el hermano caín da sobras le da a dios lo que me alcanzó el tiempo oh es que tenía algo más importante que hacer que tenías algo más importante que adorar a dios o sea el miércoles tienes algo más importante que exaltar al rey de reyes y señor de señores y escuchar su voz escuchar su palabra no lo creo yo creo que más bien es que eres un tipo de hermano caín que no sabes honrar al que te creó al que te bendice amén mire iglesia que hizo caín que hizo acá perdón acá fue egoísta así como lo fue caín que pasó con acá se acuerda que vio la viña de nabot y no era el rey israel que hizo se encaprichó y se enojó porque no se la quiso vender nabot verdad se enoja valloriquea ya la hemos predicado aquí varias veces verdad todo lo que pasó como termina perdiendo la vida nabot por los caprichos del rey aquí acá fue egoísta acá no le importó en realidad él no necesitaba ese viñedo él no lo necesitaba era el rey israel pero fue egoísta y ya vimos como terminó su familia vimos como todos terminaron exterminados por causa de ser egoístas otro que también fue egoísta fue david el famoso rey david el que es conforme al corazón de dios verdad que hermoso es muy es muy bonito ver los salmos como como los escribió y como jehová lo perdonó y como jehová incluso algo que el rey david tenía es que él sabía amar a sus enemigos por ejemplo saúl lo perseguía y me encanta un salmo que está ahí donde dice este es el día que hizo jehová nos gozaremos y nos alegraremos en él donde estaba el rey david estaba escondido en una cueva con todos sus guerreros porque saúl lo estaba persiguiendo y lo quería matar y él dijo este es el día que hizo jehová nos gozaremos de quien hablaba de sus guerreros y él nos gozaremos y nos alegraremos en él que hermoso como dios usó a david verdad pero david tenía algo y tenía una debilidad por las mujeres no como su hijo salomón verdad pero que pasó cuando vio a betzabia allá bañándose no tenía su reina no tenía hasta concubinas o sea david si se aburría decía bueno ya llámame la número 7 tenía de donde escoger pero que hizo le gustó la betzabia y que dijo tráiganmela porque ella necesita conocerme verdad que hizo él fue egoísta quien pagó el precio de su egoísmo el bebé aquel y el pobre del esposo de betzabia verdad por egoísta y que pasó después de ahí iglesia su familia iba viento en popa iba bien iba estando bendecida Dios bendecía david pero después de este acto de egoísmo que cometió el rey david vino la matanza en su familia un hijo se levantó y violó a su hermana fue un un desastre lo que pasó con la vida de david por causa de ser egoísta por causa de no contentarse con lo que ya que Dios le había dado amén también ya lo acabamos de ver en mateo 20 como los hijos del trueno también fueron egoístas y se le acercaron a Jesús y le dijeron Jesús nosotros somos más importantes en otras palabras porque que mi hermano no se siente a tu derecha yo me siento a la izquierda y los tres reinamos sobre todo el mundo eso es egoísmo verdad y y ahí Jehová le dijo eso a mí no me toca darlo eso es algo que mi padre Jehová tiene que decidir pero seamos sinceros iglesia el trono de Dios está completo amén que no dice la palabra de Dios que Jesucristo está a la diestra del padre y su espíritu santo donde está el trono de Dios ya está ocupado amén pero estos hermanos eran egoístas y querían la gloria para ellos que tremendos verdad no seamos egoístas iglesia porque eso no le agrada a Dios amén cuantos dicen amén piensa en los demás piensa en sus hijos en su esposa en sus hermanos en sus familiares porque esto es de Dios y ya por último iglesia la actitud número 12 esta descualidad que que nació en el cielo el orgullo y como le decía todo esto nació en el cielo amén fíjese lo que dice el orgullo exceso de estimación hacia uno mismo y metas conseguidas por lo cual la persona se siente superior a los demás que tremendo verdad esto nació en el cielo se acuerda se acuerda que decía Satanás subiré él se sentía con las cualidades para usurpar el trono de Dios él pensó dijo voy a pero fíjese iglesia como es que Satanás tenía el orgullo tan grande que hasta pudo manipular la tercera parte de los ángeles y que dijo Satanás tengo la mayoría conmigo le vamos a ganar a Dios con todas las cualidades que Dios me dio y lo bello y hermoso que me hizo mi esposa hablábamos ayer de acerca porque hablábamos del temor y mi esposa decía este tema de como incluso el ángel Miguel que es guerrero fíjese el ángel Miguel es guerrero y es un ángel poderoso que cuando hay una guerra Jehová lo envía a él es un ángel guerrero es un ángel super poderoso pero dice la palabra de Dios que cuando guerreaban por el por el por el por el por el cuerpo de Moisés dice que no podía no podía el ángel Miguel contra Satanás no podía iglesia y era un ángel poderoso el ángel de guerra de Jehová pero que hizo el ángel Miguel dijo Jehová te reprenda amén que tremendo iglesia porque es bien hermoso y es bien interesante el saber que cuando no podemos en una situación difícil cuando se nos está complicando en el nombre de Jehová en el nombre de Jesús tiene que suceder amén pero fíjese que tremendo como el orgullo de Satanás y solamente le mencionaba esto para que usted viera que poderoso de Satanás Satanás pensó que podía derrotar a Dios pero no fue así porque a Dios no se le escapa nada yo no entiendo como le llegó la ignorancia a Satanás y eso es lo que provoca el orgullo iglesia es lo que provoca el orgullo ignorancia porque Satanás llegó a pensar que podía hacerlo que podía vencer a Dios cuando sabía cuando él no se había dado cuenta que desde el momento que él había pensado y Dios lo dejó que maquinara y que hiciera y que engañara y cuando llegó el tiempo que dice la Biblia que dijo Jesucristo cuando les daba confianza a sus discípulos cuando los quería alentar cuando regresaron aquellos los discípulos y dijeron Señor los demonios se nos sujetan hay sanidades hay milagros que dijo Jehová yo miraba a Satanás caer del cielo como un rayo que tremendo servir a Dios iglesia eso es lo que le pasa a los orgullosos iglesias son desechados no es correcto tener orgullo en nuestro corazón amén y fíjense una forma de orgullo ya son las 12 29 iglesia una forma de orgullo hay varias formas verdad de como poder mirar el orgullo pero yo investigaba porque yo yo me ponía a pensar antes por ejemplo en este caso está aquí este Jacobo cuando se quería saber de donde venían ellos se decía bueno ahí está Jacobo él de quien es ah pues Ebedeo es su padre verdad y luego ya mencionaban a los papás pero tenía que haber un alargamiento una explicación larga tenía que decir ah pues que este es hijo de aquel del que vive allá por la esquina este es hijo y no había manera de como identificarlos verdad y luego se inventó algo más fácil por ejemplo un apellido más fácil para poderlo explicar es Martínez verdad lo único que quiere decir el apellido Martínez es los hijos de Martín es como por ejemplo el Hernández el Hernández usted quiere decir los hijos de Hernán para ya no dar explicaciones de los ancestros ya no más dicen ah pues quien él es es Martín Martínez eso quiere decir que es hijo de Martín verdad viene de la descendencia de Martín esto quiere decir que hubo un Martín allá hace muchos años cientos de años y para no batallar con la genealogía le llaman Martínez verdad eso es algo bien fácil de explicar pero era una manera de que los gobiernos pueden decir quien es cada quien es una manera de llevar el control verdad por eso es que nacieron los apellidos por eso es que tenemos el apellido que tenemos amén ahora porque le digo esto iglesia porque muchas veces esto se sube de orgullo dependiendo la bendición que recibamos dependiendo las cualidades que recibamos estaba yo investigando y hay una familia usted sabe la familia más rica del mundo bueno yo tampoco la sabía pero tuve que investigar porque muchas veces he mirado que muchas veces nuestros apellidos nos dan una clase de orgullo ¿cuántos lo creen? y a veces no es el más correcto miren la familia la familia más rica con 238 millones de dólares con 200 mil dolaritos fuera 238 millones iglesia eso es demasiado verdad se les hace llamar la familia Walton esta familia son en el 2021 se les declaró como la familia más rica del mundo del mundo iglesia entonces imagínense esta familia cuando pues obvio la mayoría de las personas que están en su rango verdad han de conocerlos y han de decir ahí vienen los Walton verdad y eso como que les da cierta clase de orgullo no los conozco no sea que me vayan a demandar o algo verdad pero me imagino que muchas veces hemos mirado como el dinero produce cierta clase de orgullo y como se usa para identificarse por el apellido verdad imagínense que usted fuera de los Walton como se sentiría con 238 millones de dólares casi que el dinero a usted no le preocuparía para nada ¿sabe qué iglesia? esta familia ¿cuánto gana usted por ahora? no me diga está bien no me voy a sentir mal yo aquí a ver pero ellos ganan 4 millones de dólares cada hora imagínense pasan las horas y ellos siguen siguen sigue sonando la cuenta de banco ¿verdad? eso no nos llamó Jesús ¿verdad? cuando usted estudia y vemos ahí el Mateo como dice Jesús que nuestro trabajo es servir y no y no estoy en contra del dinero iglesia si Dios a usted lo bendice con algunos millones y quiere bendecir al hermano David aquí está que para algo bueno lo vamos a usar vamos a poner una casa ahí para ayudar a los hombres ¿verdad? para ayudar a los drogadictos a ver pero algo bueno se le va a dar a ver algo bueno se le va a dar para la obra de Dios ¿verdad? para servir no sé predicar ¿verdad? hoy en día usted invite a un predicador famoso y ya no le agarra este púlpito ya no le agarra y si usted quiere grabar dice no, no, no no grabes porque yo lo tengo lo quiero tener en mi exclusividad no vaya a grabar hermano porque yo tengo mi canal no, no se crean estoy jugando pero ¿verdad? que como es el orgullo iglesia y como hasta eso se le sube a los grandes siervos de Dios ¿verdad? ya no te visitan la iglesia me impresiona nuestro hermano Medina ¿verdad? que como esta es una iglesia pequeña y como vino hasta acá siendo un hombre que Dios usó por muchos años y todavía hasta la fecha ¿verdad? y una gran trayectoria pero fíjese iglesia que tremendo ya ahorita ya es difícil que alguien con una unción poderosa que alguien están tan ocupados sus agendas están tan llenas que ya ya tienen que ir a predicar a Chile ya tienen que ir a predicar al Salvador ya tienen que ir a predicar a Japón y ya no hay oportunidad para los chiquitos ¿verdad? para los más necesitados Amén entonces iglesia como le decía esto es uno de los primeros pecados que nació en el cielo ¿verdad? y allá tiene que acabar vaya conmigo a Daniel 4 por favor y ahí estaré terminando iglesia es una historia muy conocida y como es una historia muy conocida vamos a ver como que es lo que Dios hace con los orgullosos que es lo que pasa cuando uno no es sumiso delante de la presencia de Dios cuando no usted no es humilde como el hermano David Amén Daniel Daniel capítulo 4 fíjese lo que dice ay 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 gloria a ti Jehová acuérdese que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño ¿verdad? y llama a Daniel y vaya conmigo allá al versículo 18 del capítulo 4 fíjese lo que dice aquí y quiero que note algo bien hermoso y bien tremendo fíjese lo que dice yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño ¿qué dice? yo el rey yo el rey Nabucodonosor como que si no sabían ya las personas de su reino que él era el rey ¿verdad? nota la clase de orgullo la clase de altivez lo puede ver yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño y ahí le cuenta todo y usted yo sé que usted ya lo ha leído muchas veces es una historia hermosa pero lo puede leer en su casa con detenimiento vaya al 20 y aquí Daniel le dice en el 20 el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y le dice todo ¿verdad? acá en el 22 le dice tú mismo eres oh rey que creciste y te hiciste fuerte pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra fíjese que tremendo iglesia y no hay nada de malo en crecer en ser exitoso pero siempre uno tiene que darle la gloria a Dios amén ¿cuántos dicen amén? amén fíjese lo que dice en el 26 al final ahí donde dice que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna ¿qué le acabo de decir? que no está mal que Dios te bendiga pero siempre tienes que decir a Dios le plació fue porque Dios me dio la sabiduría fue porque Dios me dio la inteligencia pero ¿qué le está diciendo aquí? Daniel que su reino iba a quedar firme pero que se le va a regresar hasta que él reconozca que no fue por él que fue por Jehová amén y luego dice Dios da tiempo amén el versículo 29 al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifique para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad usted encuentra ahí reconocimiento a Jehová usted encuentra ahí que él estaba diciendo es por Jehová estaba diciendo que era por su inteligencia por su sabiduría pero ¿cuánto le dio Dios para que lo reconociera? 12 meses y anteriormente le da un consejo Daniel y le dice mira si tú tienes misericordia con los que están bajo tu mando bajo tu reino si tú tienes misericordia con ellos con tus esclavos dice es probable que Jehová te prolongue tu felicidad tu estabilidad tu descanso pero ¿qué hizo el rey Nabucodonosor? no lo hizo sino que al contrario estaba en su palacio miró la grandeza de lo que él había conseguido de acuerdo a lo que él pensaba pero ¿qué dice el 31? aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice rey Nabucodonosor el reino ha sido quitado de ti Jehová quita cuando no mira agradecimiento cuando no mira humildad amén que hermoso es nuestro Dios y luego el 33 dice en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves eso quiere decir que era peludito ¿verdad? este Nabucodonosor imagínese iglesia dice que le creció como las plumas imagínese los pelitos que tenemos aquí en los brazos crecerle como plumas y tener una apariencia dice que las uñas le crecieron como las de las águilas ha mirado las uñotas que tienen las águilas hasta donde humilla Jehová al que no se humilla amén y luego aquí quiero que note como Jehová sabe trabajar la humildad en nuestra vida como Jehová sabe como bajarnos la altivez porque mire lo que dice en el 34 mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta creo que hasta perdió el habla ¿verdad iglesia? porque fíjese lo que dice aquí alcé mis ojos al cielo lo único que tenía que hacer Nabucodonosor hablarlo con su boca pero al punto de que fue hecho como un animal creo que hasta ya ni como Moisés hablaba del pobre ni tartamudo hablaba sino que yo creo que ya hasta de todo lo que le había acontecido ya ni podía hablar el pobre pero dice aquí mas alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo que dice ahora si podía hablar ¿verdad? había perdido la razón por eso es que actuaba como animal y luego dice mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades ve al principio iglesia dice mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor ya no dice yo el rey Nabucodonosor ya no dice el grande ya está reconociendo y por eso es que termina alabando y luego dice allí en el 35 todos los habitantes de la tierra son considerados como que iglesia todos los habitantes eso quiere decir que no hay presidente no hay nadie que valga mas que nadie aquí no está haciendo diferencias aquí dice todos los habitantes de la tierra son considerados como que y el hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga que haces y fíjese como Dios lo bendice en el 36 al final vaya conmigo ahí el 36 al final dice y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza se me fue añadida porque iglesia porque ahora sabía bien a quien tenía que servir la grandeza que se le había añadido a él es que él ahora entendía que tenía que honrar a Jehová y mire iglesia hay algo bien hermoso aquí ahorita se lo digo al final vaya conmigo al final que hasta el final del 37 dice y él puede humillar a los que andan con soberbia léalo en su casa pero mire hay algo que no está aquí en la palabra y una vez lo dije ya hace tiempo que pasaba que pasó cuando Jehová mandó a que se matara a Amalek al rey de Amalek que pasó verdad que no lo mataron verdad que lo dejaron vivo porque iglesia porque el rey tenía que morir de cualquier reino tenía que morir llegaba el ejército más poderoso agarraba al rey y porque lo tenían que matar iglesia porque si lo dejaban vivo los que usaran para esclavos los que se quedaran ellos para hacerlos trabajar iban a tener la esperanza de un día levantarse en armas y poder salvar a su rey y volver a ser el reino otra vez que tenía verdad cuando la gran Babilonia fue destruida cuando fue apresada cuando vinieron los conquistadores iglesia esto está en la historia yo sé que la palabra de Dios no nos dice muchas cosas pero lo más vital lo más importante está aquí pero yo quiero que usted note algo por lo que hizo este rey Nabucodonosor de reconocer quien era Jehová de reconocer que él solamente daba cuando vino este hombre más poderoso que él este ejército persa más poderoso viene y los oprime y los hace esclavos que tenía que pasar con el rey Nabucodonosor lo tenían que matar verdad pues nunca lo mataron iglesia nunca lo mataron porque él había reconocido que Dios proveía todo él había reconocido y había dejado su orgullo había dejado su altivez y por eso es que lo dejaron vivo está en la historia plasmado ahí y ahí iglesia nos damos cuenta que porque el orgullo no trabaja bien ya lo vimos cómo va a acabar Satanás para siempre dejará de ser Satanás lo vamos a ver y vamos a decir en serio eras tú el que el que humillaba las naciones el que las avergonzaba el que les daba malos consejos eres tú en serio y dice la palabra de Dios que después de ahí Satanás dejará de ser el lago de fuego está preparado para él amén y sus ángeles y todo aquel que se deje engañar pero Nabucodonosor es como una es como nosotros somos como una tipificación de él porque nosotros también merecíamos la muerte póngase de pie iglesia nosotros también merecíamos la muerte y nosotros estábamos condenados al infierno pero porque conocimos a Jesucristo como nuestro salvador porque le hemos dado nuestra vida ahora nosotros tenemos esperanza de una vida eterna ahora si nos guardamos nosotros vamos a llegar a ver a Jesucristo por la eternidad amén pero como Satanás no se arrepintió como él decidió ser un orgulloso decidió ser un altivo decidió robarle la gloria a Dios es por eso que le espera ese castigo pero nosotros seamos como el rey Nabucodonosor no lo mataron cuando conquistaron su reino quedó vivo para la gloria de Dios y nosotros vamos a quedar vivos por la eternidad por los siglos de los siglos ¿cuánto se goza? denle un aplauso a Cristo y dejo lugar a mi pastora gloria a Dios gracias 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 gracias